A través de un comunicado, la 3ª Brigada del Ejército Nacional confirmó la recuperación de los cinco fusiles que habían sido hurtados por un soldado que hacía parte del Batallón de Artillería Nº 3 Batalla de Palacet de Buga. En la madrugada del 18 de junio, el soldado Juan Sebastián Sánchez Rojas se evadió del Batallón de Artillería Nº 3 Batalla de Palacet de Buga con cinco fusiles y munición. Ante ese hecho, las autoridades militares, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, iniciaron las labores de investigación para dar con la captura del soldado y la recuperación de los elementos hurtados. Según el reporte entregado a través de un comunicado por la 3ª Brigada del Ejército Nacional, Sánchez Rojas fue capturado el sábado 19 de junio en la capital Vallecaucana. Los cinco fusiles, proveedores y municiones fueron hallados en zona rural del municipio de Guadalajara de Buga. El capturado deberá responder ante las autoridades competentes por el delito de hurto de los cinco fusiles que son de uso privativo de las fuerzas militares.